El tapón, la comida, los quehaceres, todo, acompañado de... What the 40, what the 40 show. What the 40 show. What you're trying to do. What you're trying to do. Yeah, yeah, yeah. Seguimos aquí en What the 40. Soy en honor a los médicos que no está aquí. Los americanos captados. Bienvenidos al Cuente Todo, un espacio donde nosotros ponemos algo en redes sociales para que ustedes nos cuenten de eso. Y en el día de hoy en WT40RD, ese es nuestro Instagram, WT40RD, pusimos ¿Cuál eslogan le pondrías a este país? A propósito que estamos con el tema de nuestra identidad, nuestra marca país y que ya están los finalistas. Entonces queremos saber qué eslogan tú le pondrías a nuestro país. También puedes llamarnos al 809-338-133. Si quieres decirnos un eslogan que se te venga a la mente. Piña en nuestras redes dijeron, donde todo es posible. Donde todo es posible es real. Es un eslogan creo que de una marca, me suena como a una marca, pero no sé cuál. De electrodomésticos. No, no es electrodomésticos. Pero hay que buscarla, pero me da la impresión. Otra que dijeron fue el país de las mil maravillas. Sí, eso es verdad. Este es el país de las maravillas, señora. Mi amor, mira, créeme que sí. Hay gente que se va a decir, yo me quiero ir fuera, yo quiero vivir allá y ganar en dólares. Mira, yo no me volví aquí. No, es que aquí se vive como rey de panda, tú crees mentira. Aquí se vive como rey de panda. ¿Tú sabes el trabajo que se pasa en Estados Unidos y en Europa para ganar dinero? ¿Tú has vivido en los dos sitios? No he vivido, pero tengo muchas familias que viven fuera. Ah, bueno, y tienes ambigas que viven fuera. Entonces se van fuera, dicen, sí, me voy y qué sé yo qué. Un sueño americano. Y no, y allá yo voy a trabajar, entonces después te dicen, ya me quiero ir para mi país, ¿por qué no puedo vivir? ¿Por qué no? Sí, hay gente que ha venido con sus rabitos de allá, mi amor. Entra la piel, entra la piel. Yo no me voy de aquí a menos que se me presente una oportunidad, claro, porque uno nunca sabe dónde la vida la va a llevar, ¿sabes? Dice aquí, el paraíso tricolor. Ay, qué bonito. Ay, qué hermoso, el paraíso tricolor. RD lo tiene todo, el mejor, dice una. Era el mejor. Era el mejor. Ah, RD lo tiene todo, exacto. Eso es el slogan anterior, que lo quieren cambiar y mucha gente está en contra, porque realmente es el slogan que más nos representa. Porque, ¿verdad? Aquí hay desierto, aquí hay lago, aquí hay río. Aquí el pico más alto, aquí hace frío, aquí hace calor, aquí hay montaña, aquí hay playa, aquí hay de todo. Lago, laguna. Lago, laguna, de todo, hoyo azul, hoyo que yo qué. Mosquito. De todo. Aquí lo que falta es que haya frío el año entero, por lo menos por seis meses. Lo único que hace falta. No, y aquí nieva, mi amor, en Contanza. Sí, aquí nieva, claro. Aquí de todo. No es nieva, ¿qué se dice? Neva. Esa palabra siempre, yo creo que es nieva. Es nieva. Es que no me gusta, Pam. O 8-0-9. ¿A quién Contanza nieva? Yo creo que, pero es que siempre la busco y van a compararse en las dos cosas, pero bueno, alguien que nos diga, ¿no? Dice aquí, somos sabor, somos gente, somos pueblo. Wow. Ahí está bonito. Está bonito eso. Pero a mí me gusta más, el de lo tiene todo. Sí, no, no, no. Y tú sabes cuál me gustaba mucho, Inagotable. Me encantaba también. Inagotable me gustaba también. Donde te atracan, pero también la pasas bien. Ay, Dios. Esa es otra, también la gente cree que fuera no atracan. Señores. Que en Europa no atracan, que en Europa no roban. Aquí solamente están los ladrones aquí. En Europa hay que ponerse la mochila delante, como en un metro. Es verdad. Y la cartera delante, en el sitio delante, porque te carterean. Claro que sí. Y son expertos. Y en Nueva York. Y en Nueva York, entonces, en todo el lado tratan. En todos los lugares atracan, señores. Y sabes que... Nada más vemos la paja en el ojo de uno. Pero aquí se pasa mejor. Pero aquí se pasa mejor. País infinito. Un lugar sin límites de vivacidad. Oh, Dios. Señores, estamos diciendo... Se le dedicaron tiempo. ...eslogan de nuestro país. En nuestras redes, WT40RD. Si quieren llamarnos al 809-338-1033. ¿Cuál sería su eslogan para República Dominicana? Si usted fuera parte del equipo que está determinando nuestra marca país, que usted le pusiera. Dice aquí, entra si quieres y sal si puedes. Bueno, bueno. Dijo Alain ese eslogan de en agua. Ese de en agua. Esos son los que dicen que son de en agua. Pero hay uno que es de que... Ah, no. Lo que pasa en Las Vegas se queda y no se queda. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso de Las Vegas. Gracias. What happens in Vegas stays in Vegas. Gracias, piña. Muy bonita. Y oye este, como dice, panda. Dios mío. República Dominicana. El teteo más grande del mundo. Teteo. 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 Dale teteo. Dale teteo. Bueno, mira, yo creo que... Este país es donde más se goza. Oye, la gente aquí todo un relajo en este país. Sí, aquí se goza. ¿Tú no te acuerdas? Y la creatividad del dominicano me sigue asombrando cada día. No, de verdad. Aquí somos muy creativos en este país. Totalmente. Y a todos le sacan como un lado jocoso. Sí, no respetan tampoco. Sí, eso es parte. Mira el panda, mira el panda ya de una vez. No respetan tampoco. Volver a Inagotable definitivamente fue el mejor. Mira, me gustaba mucho Inagotable. Y lo tiene todo, me encanta también. Lo tiene todo, mi favorito por siempre. Lo tiene todo. Dice aquí, eso ya lo leímos, donde todo es posible. Sí. Bueno. Sí, aquí todo es posible, piña. Literalmente todo es posible. ¿Tú crees, panda? Sí, claro que sí. Hay otro que dice, recorre sus hermosos lugares si el tapón te deja. Mira, en estos días el tránsito está insoportable, meña. Ayer, la 27 parecía como que, no sé. Entonces a mí me entra como un calor y yo tengo que bajar como los vidrios, como una cosa. O sea, te entra calor y baja los vidrios. ¿Está dañado tu aire? No, no está dañado mi aire. Lo que pasa es que yo me... Te sofocas. Me sofoco. Como que yo... Mira que paro... Oye, me comenta a las cinco y media, casi seis de la tarde, en la 27, por ahí de un chingo de la vacina. No, en cualquier lado, en cualquier... Que vienen esos carros de allá y los carros de aquí para allá, tú no me ves como carro, 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 y casi nada se mueve. A mí me entra como un DSPRE. Sí, es verdad. Pero te recomiendo no bajar el vidrio para que no se cumpla uno de los eslogans que es donde atracan. Eso es verdad. Pero ahí no la pasaría tan bien. Dice aquí, un país hermoso que no progresa por los políticos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buah! ¿Qué te puedo decir, señores? No se puede generalizar con los políticos. Hay políticos... La gente tirando paquetico. Pero hay políticos que sí están haciendo un buen trabajo y que tratan de hacer un buen trabajo. Los hay. Lo que pasa es que hay quienes manchan con sus acciones la política en general. Por eso lo tindamos a todos de deshonestos de todo eso. Y también es un poco difícil también cuando tú llegas a un lugar donde está todo muy... Hay mucha corrupción y tú quieres hacer cosas buenas. Llega un punto que... Y la corrupción arropa eso y nada más se habla de eso. Entonces, lo bueno que tú estás haciendo. Exactamente. Entonces, al final, todo lo que haces ruido, como lo malo, lo malo, lo malo, uno no sabe lo que pasa muchas veces en esas oficinas, en esas reuniones, en esas que se habla, que no se habla. Tenemos un WhatsApp ahí que dice... Hola, jóvenes. No tengo ningún eslogan ahora mismo que vaya acorde con nuestro país. Todo lo que ha mencionado lo representa tal cual. Con relación a lo de donde te atracan, yo fui en el 2019 en un tour a Europa y a una de las chicas que andaba conmigo, le abrieron la cartera en Venecia y le robaron todo el dinero que ella llevaba. Y anteriormente a ese, un día anterior, a otra del grupo, le robaron su monedero donde tenía su pasaporte. Así es. Eso es así porque creen que era más aquí, señores, o fuera hay que andar con cuatro ojos también, igual. No, y yo me voy para un sitio de luna de miel, si Dios quiere, si Dios me lo permite. Me fue muy bien en ese sitio. Y a mí, mi amor, todo el mundo me ha dicho, ten cuidado, anda que si yo qué es. Y yo, pero señora, pero yo... A mí me fue muy bien, a mí me decían eso mismo de México y yo me sentí súper seguro en México. Qué cosa, ¿eh? Lo que pasa es que la gente también... Yo me voy a medio frikia para allá, para Colombia. Y también lo que hay que, independientemente, te sientas segura de que estás pendiente, porque tú estás caminando. No, pero a mí mucha gente me ha hablado tantas cosas que yo digo, Dios mío, pero es que... ¿Dú estás para Colombia? Bueno. No, no, no. Tienes que tener cuidado. Y yo por el señor, pero es que... Porque no me va a morirme. Yo no me va a morirme. Señores, hasta aquí... El panda es internacional. Hasta aquí nuestro cuente todo. Por ahí venimos a jugar en cine con el panda. Adivine la escena. No se vayan. ¿Qué miedo? 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 Mira, mira, Irma. Box. ¿Qué es eso? Bird Box. ¿Tú sabes qué pasó? Vamos a darle para atrás. Lo que pasa es que yo estaba más pendiente de lo que Irma me estaba diciendo que a los son...